... Evidentemente la clausura de esta escuela... ...supone el haber superado el reto... ...de integrar a todos estos niños... ...en una actividad a diario... ...que supone sacarles de los problemas... ...que puedan tener en el día a día... ...de preocupaciones... ...y de ayudarles a formarse como personas... ...a formarse en valores de compañerismo... ...que es todo un icono de un deporte... ...como es el baloncesto... ...de ayudarse en equipo... ...y de mejorar como personas... ...y además a nivel físico... ...les acompaña en una buena formación... ...de cara a futuro ¿no?... ...por lo tanto muy satisfecho... ...y para mí es un placer colaborar... ...desde mi modesta posición... ...en este gran hecho que es... ...que estos niños puedan tener... ...un desarrollo de esta actividad... ...en su vida diaria ¿no?... ...desde hace ya cosa de... ...cinco o seis meses... ...fue cuando estuvimos estudiando... ...la posibilidad de embarcarnos... ...en este proyecto... ...sobre todo lo que nos animó muchísimo... ...fue la naturaleza del mismo ¿no?... ...la creación de... ...una escuela deportiva... ...para chicos con riesgo de... ...inclusión social... ...y por otra parte bueno... ...saber que teníamos dos compañeros de viajes... ...tan buenos como son... ...la Fundación del Real Madrid... ...y el propio Ayuntamiento de Aleganés ¿no?... ...entonces cuando teníamos todo esto encima de la mesa... ...nudamos ni un segundo en hacerlo... ...a pesar de que... ...es un esfuerzo muy importante... ...más ahora... ...pero decidimos que... ...dentro de la política social corporativa... ...el centro comercial era básico... ...por una razón básica... ...porque... ...Parque Sur se debe a la gente de Aleganés... ...porque hace más de 22 años... ...que tiene vida y... ...han sido actores principales... ...del éxito del centro comercial ¿no?... ...que hoy gracias a Dios... ...pues es un referente... ...en la comunidad de Madrid a nivel comercial... ...y se lo debemos a la gente de Aleganés... ...y por ende... ...pues a todos los ciudadanos... ...poder apoyar estas todas las primeras... ...pues para nosotros es básico ¿no?... ...seguimos en el próximo año... ...con las escuelas de fútbol y baloncesto... ...la idea evidentemente es crecer... ...el número de niños... ...y conseguir una integración real... ...de niños que estén... ...en una situación un poco más dramática... ...con niños que tengan una... ...una mayor solvencia... ...y que no se vean acomplejados... ...ante diversas situaciones ¿no?... ...como todos siempre queremos mejorar... ...y ya estamos hablando para el año que viene... ...a ver si conseguimos hacer más grupos... ...o si podemos hacer algo... ...incluso dentro del propio centro comercial... ...pero sí satisfechos el primer año... ...bastante satisfechos... ...pero la idea es eso... ...bueno seguir mejorando... ...para poder ayudar a lo máximo posible ¿no?... ...dar la oportunidad a estos chicos y estas chicas... ...de practicar el baloncesto... ...unido con los valores que de por sí da este deporte... ...pues yo creo que para nosotros es una gran satisfacción... ...y esta escuela pues se ha podido abrir... ...gracias a la colaboración y el patrocinio de Parque Sur... ...y a la cesión de las instalaciones... ...que por parte del habitamiento de Leganés... ...pues nos ha ofertado. ...la ilusión de este año hemos tenido que empezar en marzo... ...porque las cosas... ...no tuvimos el patrocinio del Parque Sur... ...y los niños apuntados hasta marzo... ...el año que viene empezaremos en octubre... ...y además con un grupo más de cuatro y media... ...sis y media para infantiles... ...entonces la idea de la fundación... ...es continuar con este proyecto claro. ¡Suscríbete al canal!